De esta forma, con música, mostrando el talento que tienen, así enviaron estos jóvenes un mensaje que esperan que cale en las autoridades del gobierno y en la asamblea legislativa. Estos jóvenes no quieren más recortes en el sector cultura. Hay muchos CINEM y muchas instituciones que aportan y que hacen que nuestros niños, jóvenes y adultos disfruten de la cultura, de la música, del arte, del teatro y todas estas maravillas del arte se vean entorpecidas y no puedan de verdad degustar de esto. En varios puntos del país se realizaron actividades de este tipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!